Te quiero y me quieres demasiada Los testigos, sus padres de la Oaxaca, se contraían y teniendo los dos que son una nueva facilidad Todos los presentes, los familiares que están aquí tan cerca Los aprecian mucho Todos me encuentran que este momento es importante para ustedes porque se van a firmar un alta de patrimonio en ese encuentro porque se genere desde antes de la patinera Mi nombre es Javier Arnaldo, que fue el secretario oficial día 12 de la comunidad de El Grande. Y el señor es el oficial, con un oficio que no lo hicieron. Obviamente no tuvimos ningún inconveniente para que nos lo hicieran. Por esa razón estamos aquí. Sabemos que aquí hay oficialía que lo salió. La prensa que lo tuvimos a hacer. Hacemos cumplido con este compromiso. Entonces, si hay alguna duda, alguien que tenga algún impedimento para llevar a cabo la realización de este matrimonio, que nos diga ahorita. Entonces, si hay alguna duda, alguien que alimenta alguno, ninguno. No, pues no. Si al leer ese documento hay alguna falla, en la fecha de nacimiento no hay ningún problema. Al último, nos lo dicen y se puede corregir. Eso también ahí traemos la máquina, hacemos las correcciones y no hay ningún problema. ¿Sí? Para que todo quede aceptado porque son sus documentos. Obviamente fue llenado de acuerdo a los documentos que le hicieron. El día de hace ratito apenas me lleven sus actos originales y ya te las traigo. Y siempre viencen ellos porque uno, aunque se case hoy, se case mañana, nunca termina de aprender. Lo importante es de que le echen ganas y enhorabuena. Vamos a dar lectura al acta de matrimonio, que es a lo que realmente nos compete y nos debemos de estar consciente. Vamos a afirmar, ¿eh? ¿Sabes? Dice, oficialía 12, libro 01, número de acta 0026, localidad Piedra Blanca, fecha 21 de noviembre del 2010. Nombre del contrayente, Daniel Dorantes Hernández, fecha de nacimiento 16 de febrero de 1991, edad 19 años, nacionalidad mexicana, lugar de nacimiento Piedra Blanca, municipio de San Marcos, Guerrero, México. Ocupación, empleado. Domicilio habitual, Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Ocupación, como ya me dije, empleado. Nombre del contrayente, Blanca Iris Osorio Flores. Fecha de nacimiento, 9 de julio de 1989, edad 20 años, nacionalidad mexicana, lugar de nacimiento Las Cruces, municipio de Acapulco, Guerrero, México. Comisión de Acapulco, Acapulco de Juárez, ocupación al hogar. Padre del contrayente, Juvenal Dorantes Nava, nacionalidad mexicana, domicilio Piedra Blanca, municipio de San Marcos, Guerrero, México. Ocupación, campesina. Madre del contrayente, Hortencia Hernández Azte, nacionalidad mexicana, domicilio Piedra Blanca, municipio de San Marcos, Guerrero, México. Ocupación, abogado. Padre del contrayente, Juan Osorio Antonio, nacionalidad mexicana, domicilio Piedra Blanca, de Juárez, Guerrero, México. Ocupación, empleado. Madre del contrayente, Rosa Elia Flores Olís, nacionalidad mexicana, domicilio Piedra Blanca, municipio de Acapulco. Ocupación, abogado. Primer testigo del contrayente, Llobardo Alarco Suárez, de nacionalidad mexicana, 65 años, domicilio Piedra Blanca, estado de Juárez, casado. Ocupación, campesina. Segundo testigo del contrayente, Elide Palma Cruz, nacionalidad mexicana, edad 27 años, domicilio Piedra Blanca, estado de Juárez, casado, nacionalidad mexicana. Primer testigo del contrayente, Hildar Banalco Leiva, nacionalidad mexicana, edad 43 años, domicilio Piedra Blanca, estado de Juárez, casado, nacionalidad mexicana. Último testigo del contrayente, Rogelio Palma Hernández, nacionalidad mexicana, edad 57 años, domicilio Piedra Blanca, estado de Juárez, casado, nacionalidad mexicana. Este contrato, jóvenes, por acuerdo de papá y lo pregunté, fue realizado en el convenio de sociedad conyugada. Para contraer matrimonio nada más hay dos formas, es en sociedad conyugada o en separación de bienes. Separación de bienes, pues su nombre lo dice, bienes separados, y a partir de ese momento lo que ustedes hicieran, va a ser para cada quien. Se pueden decir, por favor, se toman de la mano. Sí, por favor. Habiendo interrogado a los contrayentes en los términos que la ley ordena, y no existiendo impedimento legado, habiendo sido dispensado el existente para la celebración del matrimonio, los declaro en nombre de sus padres, testigos y amigos, marido y mujer, unidos en matrimonio, y su contrato matrimonial perfecto y legítimo para todos los efectos legales, previa lectura, quería un ismo, lo ratifican y firman en unión de suscrito, y en él intervenían y saben hacerlo, y en unión de suscrito es su huella militar. Se suelten de la mano, no me lo feliciten, hasta que ellos se vuelvan. Más en el centro. Más en el centro. Más en el centro. Pero quiero ver a ustedes. Pero si no, la humanidad no quiere, hasta los pies. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias. 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 Quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga a querer. Hacé tu caso por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Pero quererte jamás. ¿Por qué mi amor no se dispensa por doquier? A veces yo ya tenía otra vez, si te dije que te quiero es porque siempre te decía. Pero quererte jamás. ¿Por qué mi amor ya pertenece a otra mujer? Te soy sincero al hacérselo saber, te estoy agradecido por tu noche de placer. ¡Échale duro, caisano! Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga a querer. Hacé tu caso por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. ¿Por qué mi amor no se dispensa por doquier? ¿Por qué mi amor ya pertenece a otra mujer? ¿Por qué mi amor no se dispensa por doquier? Y con su cero a la Serra de los Abel Estoy agradecido por tu noche de placer Gracias mi moza reña, por mi no me quieres ya Tú no vas a irme de ella, y ya se apagó la mecha Y ya se aquí moza reña, por mi no me quieres ya Tú no vas a irme de ella, y ya se apagó la mecha Y ya se aquí moza reña, y ya se apagó la mecha ¡Ay hombre! Y ya se aquí moza reña, por mi no me quieres ya Y ya se aquí moza reña, por mi no me quieres ya Y ya se aquí moza reña, por mi no me quieres ya Tú no vas a irme de ella, y ya se apagó la mecha Y ya se aquí moza reña, por mi no me quieres ya Tú no vas a irme de ella, y ya se apagó la mecha Y ya se aquí moza reña, y ya se apagó la mecha Y ya se aquí moza reña, y ya se apagó la mecha Y ya se aquí moza reña, y ya se apagó la mecha Y ya se aquí moza reña, y ya se apagó la mecha Y ya se aquí moza reña, y ya se aquí moza reña Y ya se aquí moza reña, y ya se aquí moza reña Y ya se aquí moza reña, y ya se aquí moza reña ¡Gracias! 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 Y si quieres saber lo que pasó Como por cierto que sentaste otra vez Diles que si mi tú ya no vives Y si mi tú ya no duermes Que le crees que es el mejor Y si por algo nos teníamos Más tarde llega a las heridas Diles que es la diferencia Y así queda sobre la escala Y si por algo nos teníamos Más tarde llega a la calma Y esa es la diferencia Más tarde llega a la calma Más tarde llega a la calma Si bueno queda este bonito tema Allá para todas las personas que lo visitan Del Guajín Tepec compadre Bueno vamos a mandar un saludo Dice por acá Capullito de rosa La ve que está vacío Yo soy el que te cuida La ve que es milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa La cubre con su plantón Capullito de rosa La ve que es milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa La cubre con su plantón La ve que es milagrosa ¡Crabelito, cabelito! ¡Miguel! ¡Miguel! Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito ¡Un saludo! Tu boca del dinero te encanta Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Si me las paso alegre, de tarde yo te canto Llevo en el febrero, los meses de verano Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Si me las paso alegre, de tarde yo te canto Llevo en el febrero, los meses de verano Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Cabellito, cabellito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta ¿Qué sigan bailando? ¿Qué sigan gozando? ¿Qué sigan gozando? ¿Qué sigan gozando? ¿Se cansaron? A ver los que se cansaron, que alcen la mano Que alcen la mano, que alcen la mano Que alcen la mano, que alcen la mano No, compadre, no se han cansado Yo sí me cansé Bueno, vamos a empezar un momentito Vamos, para que sigan Divertida, no se sigan bailando Vamos, no necesito Actriz y suelta, compadre Alex Chiqui Purrín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!